Hola. Bueno, después de tres meses de vacaciones, volvemos otra vez aquí a las clases, que estas clases son a través de Marte Niebla. Hoy vamos a hacer, yo empecé a preguntarles, tengo aquí a los alumnos que empiezan hoy de nuevo, empecé a preguntarles qué nombre le ponemos. Entonces dijeron, macarrones con queso, con hortalizas, ¿no? Bueno, pues compré zanahorias, que después voy a pelarlas, ajos, tomate, pimientos, un calabací, berenjena, cebolleta y los macarrones, que son muy importantes, ¿vale? Tengo aquí una cacerola, ¿eh? Que eché cinco o seis cucharadas de aceite, ¿eh? Aceite de oliva o aceite de girasol, es opcional, ¿vale? Bueno, picamos, son cuatro dientes de ajo, ¿eh? Los picamos bien, menudinos, ¿eh? Así, los picamos con un cuchillo. Y una vez que estén bien picadinos, los echamos en la olla o tartera. Primero tienen que freír el ajo, ¿eh? Que esté en pontín, que no esté quemado. Freírlo y a continuación echamos los demás ingredientes, ¿vale? Bueno, ya está el ajo picadino, el aceite está caliente y vamos a incorporarlo aquí, a la tartera o a la cazuela. ¿Eh? Lo echamos así, el ajo y dejamos que no queme, porque si no está amargo hay que tirarlo, que se sofría un poquitín, casi prácticamente, como está caliente. ¿Eh? Mirad, no sé si se ve, sí. Mirad, ¿veis? Como el aceite ya está caliente, así, ¿vale? Y lo dejamos que se sofría un poquitín. Vale, gracias. Bueno, los ajos ya están fritos. Entonces ahora voy a echar, porque aquí como somos muchos en cocina, pues voy a hacer bastante. Entonces ahora picamos las cebolletas, que son tres, ¿eh? Son pequeñas, ¿eh? O sea, son tres cebolletinas. Cuando estén todas picadas, las incorporamos a la cacerola, ¿vale? Bueno, tengo pimientos, o sea, si no tenéis pimientos tricolor, amarillo, rojo y verde, podéis usar el que queráis, ¿eh? A mí me gusta más el verde, ¿eh? Lo picamos menudino, picamos menudino, ¿eh? Y una vez que esté picado los tres, los incorporamos a la cebolla y al ajeno, que lo tengo apartado para que no me queme, ¿vale? Bueno, el pimiento ya está picadino, entonces lo incorporo a la cartera. Voy a ponerlo a sofreír para que se vaya haciendo. En tanto, voy a picar, aquí está, voy a picar, mirad, el tomate, ya sabéis de otras recetas que los caldos para que peleen. Mirad que te empela, ¿eh? ¿Visteis? Una vez que el agua esté hirviendo, nada, 30 segundos, contáis. Además, ya se ve porque abre, ¿eh? El tomate abre, ¿eh? Entonces, lo picamos, ¿eh? Y se pica también en trocitos, en cuadradinos, ¿eh? Así, en cuadradinos. Y dejamos que sofría primero el pimiento. Lo último que vamos a echar es el tomate, porque en el tomate suelta mucha agua. Entonces, si no, no se fríe bien esto. Y esto hay que sofreír, ¿vale? Bueno, se está sofreír, ¿eh? La cebolla, ahí, la cebolla con los pimientos. Y ahora nos falta echar la zanahoria, picadina en dadinos, también en dados, ¿eh? Cuidado, ¿no? Pues cortéis, porque el dedo no se puede echar ahí. Bueno, no sería el primero, ¿eh? No sería el primer veo que caiga en una cacerola. Y lo incorporo a la cacerola. Ahí. La zanahoria tarda más en cocer, ¿eh? Pero bueno, estamos así. Y así. Y ahora nos queda, ya está lavadina, ¿eh? Está lavada la berenjena. Y la pelamos, ¿eh? El pelador, como no pela muy bien, pues cogí el cuchillo, que es lo que mejor pela. Y después, una vez pelada, os voy enseñando, ¿vale? Bueno, ya está pelada la berenjena. La voy a partir, para que no salga muy gruesa. Entonces, partimos también en dados, ¿eh? En dados, así. La partimos en tapas, así. ¿Eh? Y las voy, una vez partidas así, pues, en daditos. Esto es lo último que vamos a echar, porque esto se cuece en un momento. Dejamos ahí, porque lo que más tarda en cocer es la zanahoria. Sin embargo, la berenjena en un momento cuece, ¿vale? Bueno, ya está sofrito, el sofrito. Entonces, ahora vamos a echar el tomate hecho el penúltimo, el penúltimo, porque si lo echamos antes, al soltar el agua, no se sofríe bien el calabacín, ni la cebolla, ni toda la verdura. Entonces, ahora lo ponemos al fuego, dejamos que cuezca un poco el tomate y una vez que está medio, medio cocido, frito, echamos a última hora la berenjena. ¿Vale? Os voy diciendo. Bueno, pues, ya está esto sofrito. Pues, ahora, como ya os comenté, la berenjena no tarda nada, voy a introducir la berenjena en la cacerola. Ahora sí, ¿eh? Dejamos que cueza, tarda poco. Esto en diez minutos la berenjena está. Voy enseñando y después nos queda al final echar los macarrones. Que tengo muchos, pero bueno, ya os voy diciendo lo que vamos a echar. ¿De acuerdo? Bueno, a última hora, bueno, ya está todo, todo frito. A última hora echamos un poquito de pimentón dulce. Estuve mirando porque igual era picante, pero no. Echamos pimentón, así, un poquitín. Como una cucharadita de café y la sal. La sal, probáis a ver que no esté muy salada. No vaya a ser que después no podéis comerla. La sal arrusto, así. Y, por última hora, voy a echar los macarrones, os voy diciendo. Bueno, ya está el sofrito, frito. Entonces, ahora vamos a echar a última hora los macarrones. Vamos a echar una tajita por persona. Así. Dos. Tres. Cuatro, porque esto aumenta, ¿eh? Cuatro. Cinco. Y seis. Voy a echar otro más de copina. Seis. Y siete. Siete. Esto, una tajita, está bien, ¿veis? Porque esto aumenta mucho. Entonces, ahora, en este sofrito, voy a sofreír los macarrones. Los sofreímos aquí, todo. Los pongo ahí en la cocina y, como si fuera cuando sofreímos el arroz. Bueno, en este caso, los macarrones. Y les damos vueltas, que se rehoguen un pelín. Así. ¿Veis? Los sofreímos. Están marincos. Porque coge el sabor de toda la verdura. ¿Eh? Y ya echen la sal, echen la sal, echen la sal, y meto todo. Y el amor. Y la alegría. Oye, no estoy loca, ¿eh? Miradme estos. Esta mujer que, ¿qué? Bendita locura. Esta mujer que se los puso aquí. Las que te conocemos, que no es contagioso. No es peligroso. No, no. Bueno, bueno, no sé. Si es contagioso hoy en día. A ver, ¿cora es? Madre mía, tenemos tiempo. ¿Y qué hago? Bueno, siempre encuentro algo. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Bueno. Seguí grabando y dije tonterías, perdonad, ¿eh? Bueno, entonces ahora, nos queda el último el agua. ¿La mediste? El agua, no medí el agua. Bueno, el agua tiene que estar que cubra los, 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 los macarrones. Que cubran bien los macarrones. ¿Lo que se añadió a los? Sí. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Y es que hagan. Es que hoy comenzamos la clase y todavía no saben que no tienen que hablar. Pero no pasa nada. No les voy a echar una multa. Que cubra, que cubra, que cubra el, el, o sea, que esté cubierto todos los macarrones. Sí, eso. Si vemos que falta, pues el agua se puede echar un poquitín más. Pero, y a fuego lento, ¿vale? Igual tarda, pues, diez minutos o doce en hacerse. Esto va rápido. Bueno, eché hasta que cubriera bien de agua los macarrones, pero voy a echarle otro poquitín porque necesita. Eso lo hacéis vosotras también o vosotros. Si veis que necesita un poco más de agua, no pasa nada. La tenéis aquí caliente, ¿eh? Y la incorporáis aquí a la cacerola. ¿Vale? Un poquito. No mucho. Que cubra otra vez los macarrones. Y con esto ya es suficiente. Lo dejamos así y después os enseño cómo quedó. ¿Vale? Bueno. A ver, se ve así, 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 así. Ya está. Entonces ahora, un huevito. Aquí. Un huevo cocido. Así. Y voy a poner un poquitín de pimiento morrón. Para donar también. Ponemos así un poquitito. Así encima del huevo. Y ya está. Bueno, pues nada. Espero que lo hagáis. Hoy, como fue el primer día, hay algún fallo por ahí en el vídeo. Muchas gracias. Y hasta la próxima receta. ¡Gracias!